Presidente, adelanto que no vamos a votar a favor de esta PNL, pero más allá de estrategias que ha querido dibujar el representante de Ciudadanos, que no estamos de acuerdo en el contenido y el trabajo conjunto en esta comisión no puede basarse solo en la idealización del consenso en la comisión, sino también del contenido de lo que estamos proponiendo. Es evidente, y ahí coincidimos, que el sistema de cooperación española requiere de una reforma y requiere de una reforma integral, y requiere también centrarnos en ese criterio de eficacia del que habla Ciudadanos, en eso también estamos de acuerdo, pero consideramos que la propuesta concreta que hay en esta PNL no responde a las necesidades del sector, no responde a las necesidades de la cooperación española y no tiene mucha relación con lo que el propio sector y los profesionales del sector y de la sociedad civil están demandando respecto de la cooperación española. Por eso nos vamos a oponer y no por ninguna otra estrategia. El planteamiento de esta reforma supone convertir el sistema de cooperación en algo con muy poca capacidad política, y eso es lo que nosotros estamos defendiendo, y como algo bastante subsidiario de una política exterior que sabemos que no siempre tiene intereses coincidentes con los intereses que debería tener la política de cooperación al desarrollo. La política de cooperación al desarrollo no es algo meramente técnico, por lo tanto, cuando hablamos de reformar el sistema no podemos limitarnos a cuestiones técnicas que en realidad tienen mucho también de político. Además, no sabemos cuál es el fondo de esta propuesta de Ciudadanos, no sabemos si detrás de esas fusiones, si detrás de ese criterio sacrosanto de la eficacia, podría venir –veremos cuál es el voto del Partido Popular y ahí lo sabremos–, pero podría venir más recortes y más convertir la política de cooperación internacional en una política meramente de intenciones o de buenas voluntades o de buena fe, como vemos muchas veces por parte del partido en el Gobierno en esta comisión. Pensamos que, además, en cuanto al contenido, nosotros hemos planteado hoy una PNL sobre el Front Prode, que establece cuestiones que son totalmente opuestas a algunos de los contenidos sobre el COFIDES que plantea la proposición o de ley de Ciudadanos. Por tanto, pensamos que sí estamos de acuerdo con una reforma del sistema de cooperación, pensamos que no se puede limitar a las cuestiones que plantea esta PNL y pensamos que estas cuestiones no son solo técnicas, sino son también políticas y suponen unos cambios considerables que no deberíamos aprobar simplemente en una PNL, sino que deberían formar parte de un proceso participado por el sector, por los profesionales y por todas esas organizaciones de las que habla la PNL y que se quiere cargar esta PNL. Así que insistimos en nuestro voto en contra de ella. Gracias.